la programación reactiva ¿qué tenemos de datos? fijaros que esto viene a la evolución de haber hecho el publicador ¿vale? desde el punto de vista de quien utiliza un publicador lo que va a ver, ¿qué es? un flujo de datos asíncrono ¿vale? va a haber un flujo de datos asíncrono yo me voy a suscribir me voy a suscribir a una fuente de datos y esa fuente me va a llamar con datos ¿lo veis? entonces, ¿qué es la programación reactiva? se basa en tres grandes principios a la vez es primero, flujo de datos asíncronos es decir, me van a mandar datos asíncronos en el tiempo y en un momento dado se puede cerrar el flujo es decir, yo me voy a suscribir pero puede tener caducidad yo me suscribo, me van a mandar datos hasta que esa suscripción ya se haya finalizado y cuando se finaliza, se cierra la suscripción y la suscripción ha muerto ya no te van a mandar nada más ¿lo veis? esto es un flujo de datos asíncrono es una serie de datos asíncronos y en un momento dado dicen ¡eh! se cerró la comunicación ¿vale? o también podría ser que tú se suscribes y se cierras y que te manden nada porque no hay nada que mandar ¿lo veis? entonces es, me suscribo y me mandan la señal de cierre y se acabó el flujo o también puede ser que me suscribo me empiezan a llegar datos y se produce un error no es que se haya finalizado sino ha habido un problema no esperado y el flujo acaba con error ¿vale? acaba con error ¿lo veis como es la función asíncrona? los datos asíncronos ¿eh? ¿vale? entonces ahora debemos contemplar qué ocurre aquí qué ocurre aquí cuando está vacío y qué hacemos cuando viene un error hay que reaccionar de alguna manera además para hacer bien la programación reactiva utilizamos la programación funcional que esta ya la habéis utilizado la programación funcional que es que yo recibo un flujo que hasta ahora lo sé hacer con stream recibo un flujo de datos proceso y retorno programación funcional por lo tanto sin efectos colaterales con parámetros de tipo valor ¿vale? y sin estado y además para que esto funcione bien es con programación asíncrona por lo tanto existe el concepto de suscripción ¿lo veis? funciona así me tengo que suscribir en ese momento abro un flujo a partir de ahí me puede llegar un flujo que puede ocurrir que acabe bien que acabe bien se complete pero no tenga datos o de momento dado me manda un error y ya ese flujo ha quedado corrupto ¿vale? y encima yo tengo que programar de manera funcional y las tres conjuntas y lo que llamamos programación reactiva ¿lo veis? va entonces ¿qué ocurre? que la programación reactiva no la están asumiendo los lenguajes todavía los lenguajes asumen los principios es decir yo para hacer programación reactiva tengo que manejar por ejemplo en Java tenemos que manejar hilos freas ¿conocéis? si habéis programado con freas el problema que eso conlleva porque claro yo tengo que poder procesar en paralelo los datos asíncronos entonces significa crear hilos un hilo que se queda esperando y cuando llega el dato se procesa y el hilo muere y ese hilo se queda esperando y si yo me suscribo en cinco sitios ya tengo que tener cinco freas abiertos en paralelo ¿vale? ¿qué ocurre? que eso es complicado ¿eh? con lo que conlleva entonces los lenguajes me dan las bases para que eso se pueda hacer pero me lo tengo que montar por mi cuenta como eso es muy complicado y hay que ser un nivel de programador muy experto no es viable no se podemos dar al programador genérico no es productivo ¿vale? ¿qué ha ocurrido entonces? que han salido proyectos para hacer la programación reactiva ¿vale? entonces bueno pues pongo alguno de los más conocidos uno es este reactive x que es programación reactiva este proyecto da sustento a muchos lenguajes es decir tiene una versión para javascript otra para java otra para python otra para cmas otra para php otra para perdón cmas para switch para go para coli para ruby es decir mogollón de lenguajes ¿lo veis? entonces tenemos que basarnos en un proyecto y decir bueno yo manejo java pues me puedo basar en esta teoría sí porque tiene para java ¿vale? por ejemplo ¿qué vais a utilizar vosotros? vais a utilizar esta librería cuando manejéis angular para manejar angular angular ya está preparado para programación reactiva ¿vale? que cuando utilizáis programación reactiva que utilizáis rxjs que es este proyecto en la versión de javascript ¿vale? entonces ¿cómo se llama ese publicador en angular? con este proyecto perdón es observable que es un observable es un publicador ¿vale? que funciona con la función lambda y por lo tanto yo me voy a suscribir y decís ¿para qué vas a utilizar esto? cada vez que llamáis a un API cuando llamáis a un API realmente esa llamada es una suscripción lo que dices es ataco a un API te vas a suscribir a esa petición del API que te van a mandar los datos de forma sincrona que es la respuesta del API ¿lo veis? y para eso vais a utilizar angular cuando elegís angular utilizaréis este proyecto y la clase es esta de aquí aquí tenéis la dirección web de este proyecto la documentación ¿vale? pero esto no es TypeScript no es la versión RJS para Angular ¿lo veis? y para eso es que los import cuando vas a ver los import tiras de esta librería pero Angular ha apostado por ella ¿vale? cuando lo hagamos con Java podríamos haber utilizado esta librería ¿lo veis? también pero ¿qué ocurre? que Spring se ha integrado mejor con este proyecto con el proyecto Reactor con este proyecto que es otra librería independiente de esta de aquí que hace la probación reactiva pero esta es la que se ha integrado bien con el Spring entonces nosotros vamos a utilizar esta librería ¿qué maneja? en lugar de manejar un observable que es un publicador maneja dos clases que es Mono y Flux ¿y qué son? publicadores Mono es un publicador de un elemento o ninguno y Flux de un flujo de uno o varios o así que no son dos publicadores en cambio esta maneja uno para todo aunque sea un elemento es el mismo publicador aquí lo podemos distinguir ¿lo veis? entonces ¿qué vuelve a ser? proyectos independientes del lenguaje este está especializado en Java evidentemente este proyecto se creó con la experiencia de este de aquí muchas veces gente de este mismo proyecto o viendo su experiencia han creado este de aquí lo que hacen es evolucionar ¿vale? y este está perfectamente integrado con Spring ¿entendemos? vale entonces ¿qué ocurre? que ahora yo tengo las típicas cosas que puedo hacer con una suscripción y vamos a compararlas Spring con RJS y con proyecto reactor el de Spring para que veáis que son parecidas conceptualmente pero no exactamente tienen los mismos nombres lo que debemos es coger es un poco la idea vale habéis manejado Spring que es lo que me interesaba porque Spring te da una experiencia buena para pasar a los otros proyectos y por ejemplo ¿qué hace filtro de un Spring? ¿qué hacías con un filtro de un Spring? cogías el flujo e ibas quitando alguno de ellos y pasabas al siguiente ¿no? vale cuando trabajamos con acción reactiva RJS ¿cómo se llama? filtro dice entonces es lo mismo gramaticalmente es muy parecido yo recibo un flujo asícrono y voy a utilizar el método filtrar ¿cuál es la diferencia? que en lugar de utilizar la clase String aquí voy a utilizar la clase Observable y aquí voy a utilizar la clase o Flux o Mono pero el método es el mismo ¿lo veis? entonces y dentro de esa clase ¿cuál es la diferencia? que este maneja un solo hilo ¿vale? o maneja varios hilos y tú le pones en paralelo estos siempre manejan varios hilos pero los hilos no lo vemos porque ese es el cómo eso yo no lo veo yo solo veo lo que quiero hacer que es filtrar no veo cómo te organizas con los hilos me lo hace transparente por ejemplo ¿qué hace el map? ¿os acordáis? de String que era coge un objeto y lo transforma pues aquí también se llama map ¿vale? lo veis ¿cuál es la diferencia? que a lo mejor os puede liar que para hacer una función map hay que meterlo dentro de otra que es un pipe que es una cola entonces en lugar de hacer yo yo como hacía decía punto map punto map punto map ¿no? aquí no aquí hacemos un pipe y ponemos map coma map coma map ¿lo veis como lo engancha? ya vale me la ha cambiado un poquito pero el concepto lo tienes aquí es como programar nos adaptamos un poquito las llamadas y vemos saltar es igual skip skip evidentemente un string puede acabar con error un string no puede acabar con error es síncrono y no acaba con errores acaba y se acaba siempre acaba bien no puede acabar mal no tiene sentido ¿lo veis? pero en cambio entonces este tiene cosas que dependen de los errores tiene un catch error que era para procesar un error este tiene también un hatlet que para procesar un error ¿lo veis? entonces los procesos tienen cosas nuevas porque es así y puede acabar en error un flujo y este no por eso hay cosas parecidas y cosas que no son tantas ¿vale? aquí vemos sincronización en lo que es un map flap y aquí lo llamas igual map flap aquí lo llama combina all aquí tienes un concatenar aquí es concatenar all aquí es un concatenar también concatenar ¿vale? y aquí la suscripción o coleccionar los strings no tiene sentido suscribirte ¿qué hacíamos? coleccionar que era procesar y me he dado un tato y se acabó ¿lo veis? ¿no? y aquí sí que tenemos la suscripción realmente ¿vale? que era para que claro son cosas que no tiene la anterior por eso digo que no es todo 100% pero si has hecho este tipo de programación esta programación ya no te suena tan rara ya dices me puedo adaptar a ella ¿vale? entonces ¿cómo va a funcionar esto? yo tengo la parte de presentación para que vayáis situando de lo que haríais vais a hacer con angular ¿vale? ya veréis angular entonces angular tiene unos componentes que están asociados a una plantilla que es la parte visual entonces tenemos una plantilla que yo lo que veo en pantalla que son los formularios y eso está conectado con los componentes y la información fluye entre ellos ¿vale? el componente cuando quiere resolver algo va a llamar a los servicios de angular vamos a separar también por capas y llama al servicio de angular y los servicios procesará la petición y la traslada a una clase que es HTTP que es la clase de angular para hacer peticiones a API REST ¿vale? ¿cómo han hecho esto? lo han hecho a través de una suscripción por lo tanto el servicio ¿qué va a hacer? se va a suscribir a esa petición y esa petición es la que va a hacer la llamada a internet para destacar a mi API REST pues vosotros ahora estáis programando a partir de aquí del API REST esta es vuestra primera capa ¿vale? vas a hacer la petición o una petición o método GET pero no olvidéis lo que hace es una petición y como tal me suscribo ¿vale? ¿qué te manda? ¿qué te manda? una colección de datos son síncronos lo que tú mandas es síncrono una colección de datos lo voy a mandar para procesar esa petición que es datos síncronos ¿vale? llega REST y empieza a procesar ¿puede dar error esta conexión? ¿puede dar error? pensarlo ¿se puede caer la red? y si se ha caído la red tú se suscribes y si la red se cae en ese momento el flujo ha tomado por saco ¿lo veis? ¿no? entonces puede dar error por eso una suscripción te van a devolver datos pero puede acabar en error porque la red se puede interrumpir ¿lo veis? entonces llega a la capa REST que es la que vosotros ya habéis empezado a programar ¿tú qué haces? de la capa REST vas al servicio del servicio pasas a la capa de persistencia de la capa de persistencia acabas en la fase de datos ¿no? vale también es posible que tu servicio tire de otro adaptador que sea un ataque a otro API REST entonces aquí te va a atacar a otro API REST que repites el proceso eso es otro API REST tiene un endpoint que atacas al servicio de atacar a sus bases de datos y me retorna con el dato o va aquí y me retorna con el dato vale pues la operación reactiva los que retornan son asíncronos todos por lo tanto cuando yo llamo a una base de datos que es asíncrona que es una base de datos perdón reactiva ¿qué me escupe la base de datos reactiva? un flujo de datos asíncrono que es un flujo de datos a lo largo del tiempo que lo tenemos controlado y acabará con una señal de error aquí la tenemos lo veis entonces leer esta frase que es muy importante métodos que devuelven un tipo publicador no deberían suscribirse porque ellos rompen la cadena del publicador es muy importante es decir si tú un servicio te responde la persistencia con un publicador y yo me suscribo acabo de romper la cadena y se acabó la programación reactiva por lo tanto no nos podemos suscribir lo veis tú que hacemos es pasar el publicador yo recibo un publicador lo proceso y lo paso al siguiente ¿qué habéis hecho con los streams? coges un stream procesamos y lo paso al siguiente ¿lo veis? es esta filosofía me devuelven un publicador yo lo altero y lo paso al siguiente este lo altera y lo pasa al siguiente este lo altera y lo pasa al siguiente este lo altera y lo pasa al siguiente entonces ¿quién se suscribe? sólo el último de la cadena que es el componente que es el que tiene la parte visual ¿lo veis? y por eso lo he puesto en rojo porque es el único que se puede suscribir el resto no se suscribe recibes y transmites hacia atrás si haces esto romperás la cadena y te acabas de cargar la programación reactiva aunque funcione va a funcionar pero en el momento que te suscribes pasas de programación asíncrona a programación síncrona y en el momento que pasas a programación síncrona acabas de romper la cadena ¿vale? ¿lo veis? ¿qué te permite? fijaros una petición compleja me llegan datos concretos y yo aquí me suscribo a la vez desde el servicio me suscribo para esta llamada me suscribo a base de datos y me suscribo a esta otra llamada me suscribo a las tres a la vez en paralelo entonces ¿qué ocurre? las tres funciones en paralelo y el que llega antes yo voy procesando se mueve llegando a la información si lo hago de forma síncrona fijaros ¿qué tengo que hacer? me suscribo aquí y espero digo hago la llamada y espero cuando esta llamada finaliza continúo y a continuación llamo a esta y me espero cuando finaliza la llamada vuelvo aquí entonces a continuación llamo a la base de datos y me espero y cuando la base de datos termine yo doy la respuesta ¿ve la diferencia de hacerlo de forma síncrona? no es en paralelo y por lo tanto cuando antes teníamos una aplicación monolítica iba bien ahora cuando empezamos a potenciar las aplicaciones de microservicios que están en la nube desplegados ya te está obligado a hacer programación asíncrona para que tú seas más efectivo si no al final es muy lento porque a lo mejor esta llamada tarda un segundo un segundo espero un segundo espero y un segundo y espero son tres segundos de respuesta fuerte si hago un paralelo en un segundo di la respuesta tres veces más rápido ¿lo veis? y recordad la ida dan datos síncronos son colecciones de datos o un string un string es síncrono por lo tanto es una colección de datos también o un string las vueltas son asíncronas ¿lo veis? la operación reactiva y esto hay que tenerlo muy muy en cuenta ¿vale? repito la operación reactiva es muy compleja hacerla bien porque hace falta manejar la sincronía manejar hilos y manejar todo ello ¿qué ocurre? entonces ¿qué me están dando los proyectos? los proyectos me ofrecen unos métodos sencillos que yo puedo hacer operaciones y yo me voy a atar a esos métodos que me dan los proyectos podríamos hacer cosas más avanzadas pero es meternos un poco en líos de momento adaptarnos a lo que me ofrecen los proyectos ¿vale? entonces ¿qué me ofrece el proyecto? pues cosas como convertir es decir yo le paso un string y él me devuelve un flujo asíncrono ¿vale? entonces hay métodos que me lo resuelve ya o por ejemplo yo tengo dos flujos asíncronos y él me los concatena ¿lo veis? esto sería imagínate que mi servicio llama a dos API-RES en paralelo digo vale pues yo llamo a un API-RES y me devuelve un flujo llama al otro y me devuelve un flujo y cojo los dos flujos y lo fusiono concatenando ¿lo veis? entonces me los concatena o este es lo fusiona es decir llama a los dos flujos y el dato que llegue lo coge y lo que hace fusionar datos temporalmente ¿lo veis? este espera que termine uno y lo coge el otro y esto lo que hace es entremezclarlos ¿vale? que es distinto o por ejemplo esta función un filtro es un flujo que me coge alguno de ellos nada más y le pones aquí la condición del filtro que es una función lambda ¿vale? o dado dos flujos de distinto tipo te los empareja que es la función zip ¿vale? lo que hace es emparejar primero con primero segundo con segundo tercero con tercero entonces evidentemente cuando este tercero no llega hasta esta que llega porque lo tiene que emparejar entonces el tema y bueno cuando llegue esta parte 2 es cuando ya te da la pareja de los dos combinados ¿lo veis? o por ejemplo tengo un flujo pero si viene vacío me mandas este objeto por defecto es decir si viene un flujo vacío yo te doy esto y si viene algo te lo traspaso nada más ¿lo veis? bueno entonces luego vamos a ver un código entonces son funciones que me ayudan a hacer mezclar que están todas realizadas con código reactivo y todo con la sincronía que yo voy a intentar manejarlo a este nivel ¿eh? porque si no es muy complicado tengo unas más complicadas por ejemplo cambiar si tiene vacío ¿qué significa? también viene un flujo si viene un flujo vacío yo lo voy a sustituir por este otro flujo como una alternativa ¿vale? pero si el flujo viene algo te lo dejo pasar tal cual es el switch ¿vale? aquí es la función and es decir tengo una petición a dos flujos cuando se completen yo te aviso que se ha completado te devuelvo un flujo vacío pero es como para sincronizar por ejemplo yo llamo a una pirex y hago una orden hago otra pirex y hago otra orden y cuando la dos termina yo digo vale completado el proceso porque yo no puedo devolver el control hasta que esté completado entonces te hace esto así ¿vale? también tengo para la función de encadenar por ejemplo yo voy a solicitar primero hago una búsqueda para conseguir el proveedor y cuando consigo el proveedor puedo hacer la siguiente actividad que es crear por ejemplo un ticket ¿no? entonces yo necesito que se complete la petición de proveedor antes de poder continuar entonces ese es el web es hago una petición y no continúo hasta que se complete porque no puedo continuar porque dependo de lo anterior en cierta manera entonces sincronizo flujos ¿vale? por ejemplo queremos guardar una lista de elementos en bases yo lo que hago es recuperar las ideas de todos los elementos y cuando ya tengo todas ya las puedo salvar porque si una de las ideas no existe tengo que abortar el proceso ¿lo veis? hasta que yo no sepa que todas las ideas son correctas no me atrevo a guardarlo ¿vale? o por ejemplo el DEN que es encadenar cuando esto ocurra me mandas un flujo vacío ¿vale? o este de aquí cuando esto ocurra lanzas un segundo flujo o cuando esto ocurra lanzas un flujo de múltiples elementos ¿vale? ¿qué ocurre si aparece un error en cualquier momento? si un flujo da un error cuando operamos devuelve un error directamente los errores se propagan si un flujo da un error todos los flujos que vengan detrás ya dan error todos y lo que le llega al cliente final que es el del ángulo que se ha suscrito error de comunicación ¿lo veis? los errores se propagan da igual lo que hagas ¿vale? bueno pues de estas hay muchas más funciones muchas más vamos a ver un poco más de espacio una a una ya en código para que lo podamos entender mejor ¿vale? y vamos a distinguir hasta ahora hemos hecho esto fijaros que es hemos utilizado base de datos síncronas o base de datos normales la de siempre ¿qué hacemos? lleva un flujo o un flujo de datos o una colección ¿y qué me vuelve la base de datos? una colección o un stream ¿lo veis? los stream ¿cómo son? ¿síncronos o asíncronos? síncronos ¿lo veis? yo síncrono lo dibujo así si es una línea y no tiene nada más esto es algo síncrono y esto lo dibujo como una colección ¿vale? es posible que yo le dé una colección a la base de datos y él me devuelva a una colección o un stream depende como sea esto es síncrono ¿vale? fijaros ¿cómo funcionaría? esto lo habéis visto alguna vez que es lee un artículo de forma síncrona ¿no? yo que le paso el código que es un stream ¿esto qué es? ¿un dato síncrono o es un dato asíncrono? síncrono síncrono es un dato por valor esto no es un dato de futuro lo tengo de verdad este dato ¿vale? ¿yo qué hago? ataco fijaros ataco mi base de datos que es buscar por id le doy la id y el que me devuelve opcionalmente un elemento o no si no me lo devuelve lanzo una excepción y si no se lo devuelvo como aquí como el artículo de Tío vale esto es una es una llamada síncrona ¿lo veis? ¿qué significa? que yo le hago una llamada a este método le paso un dato y hasta que no termine no me devuelve el control y cuando mueve el control ¿qué me devuelve? lo que yo le he pedido que me devuelva es una llamada síncrona y lo dibujo así lo vemos es lo que hemos hecho hasta ahora lo estáis haciendo hasta ahora son llamadas síncronas vale pero MongoDB también soporta peticiones asíncronas o peticiones reactivas ¿y cómo es una petición reactiva en MongoDB? pues lo vamos a ver que es yo voy a atacar un repositorio que ves que voy a poner reactivo en este momento ya lo veremos que en lugar de MongoDB voy a heredar de otro interfaz de Spring que es un interfaz reactivo entonces esta va a ser una llamada reactiva ¿en qué consiste? fijaros las bases de datos reactivas soportan o una colección de datos como siempre o te soportan a su vez un flujo asíncrono es compatible con los dos ¿vale? es compatible con los dos y esto es la petición el que devuelve siempre un flujo de datos asíncrono siempre ¿vale? siempre entonces ¿cuál es la diferencia entre una base de datos reactiva y una normal? pues que una normal es yo hago la petición de la base de datos una query lo que fuera él va a procesar se va a tirar 5 segundos y cuando tiene toda la solución me la va a escupir me la puede escupir paginada pero si no tenga toda la solución no me la escupe ¿vale? las reactivas no funcionan así yo hago una petición una query y en cuanto encuentra el primer dato me la escupe y sigue buscando el siguiente encuentra el siguiente dato y te lo escupe y sigue buscando el siguiente y se puede tirar así 8 segundos pero el primer dato puede que me la escupa en medio segundo ¿ve la diferencia? ¿vale? entonces mirad los códigos porque son muy similares es que gramaticalmente son puñeteros porque son tan iguales gramaticalmente que tú no ves conceptualmente lo acaba de pasar ¿vale? y fijaros a ver que yo llamo base de datos reactiva y ves que la claro le llamo distinto para que no haya confusión ¿vale? mi base de datos reactiva le digo buscar por id y digo bueno esto lo ves siempre ¿lo ves? buscar por id le paso un dato que es síncrono es un dato por valor en cambio le dice vale y ahora le digo si me devuelves un flujo vacío por lo que tú me devuelves son flujos ¿lo veis? es posible que esta id no exista y si la id no exista que te devuelve un flujo vacío que es se complementa es decir me va a devolver un flujo de este calibre me devuelve esto un flujo con que se finaliza correctamente pero no tengo datos para ti ¿lo veis? entonces dices vale aquí que hacía me devolvía un opcional que era o me devuelves un dato o no me lo devuelves yo aquí te digo vale pues si me devuelves un flujo vacío llamo a este método switch is empty que significa que es este de aquí si me das algo vacío te lo reemplazo por esto por un flujo diferente vale y en mi caso ¿qué es? porque yo quiero hacer el mismo código aquí que aquí ¿vale? ¿qué te voy a mandar? un flujo de error y te mando un mono punto error que es un flujo de error y aquí te mando lo que es el error pero aquí le mando un error ya directamente aquí no aquí mando un error asíncrono porque lo hago otra vez de una clase asíncrona ¿lo veis? y si va bien y si va bien y le encuentra le hago un map ¿lo veis? y cambio el flujo por el artículo de teo y lo devuelvo ¿veis que es muy parecido ¿no? a la gramática pero cuidado si este acceso a base de datos tarda 3 segundos es alguien me hace mi llamada yo le bloqueo la llamada hasta los 3 segundos cuando la base de datos termina le devuelvo la solución ¿lo veis? este código no funciona así me hacen la llamada yo la llamada la traduzco en una llamada a la base de datos hago esta operación hago esta operación y le devuelvo ya directamente el control ha podido pasar un microsegundo pero todavía no se ha resuelto la llamada a la base de datos ¿ve la diferencia? por eso es una llamada asíncrona porque ya te devuelve un valor asíncrono esto no tengo el elemento que tengo un publicador de este elemento pero no tengo el elemento en sí mismo tengo el publicador porque mono es un publicador y dices pero entonces pero estás operando no, no estoy operando estoy preparando las operaciones con funciones lambda para cuando dentro de un tiempo aparezca el dato se van a ejecutar esa función lambda en paralelo por hilos en paralelo en cambio aquí no aquí lo ejecuto directamente ¿lo veis? por eso esta llamada tarda 3 segundos y esto llamo y me lo devuelve en un microsegundo pero no lo he resuelto y aquí empiezo a enganchar llamadas asíncronas con llamadas asíncronas con llamadas asíncronas y engancho de todo a nivel conceptual pero dice ¿pero cómo se va a ejecutar? ni idea no sé cómo se va a ejecutar todo eso no sé los tiempos no es un sistema determinado no hay un proceso no hay una secuencia de ejecución cuando llegue un dato se procesará hasta que se quede otra vez esperando el siguiente dato lo veis pero los códigos son muy similares entonces ¿qué es lo que cambia? que aquí devuelvo el valor que es el artículo que yo he leído y aquí devuelvo un publicador del valor bueno pues es lo que digo cuando trabajamos en asíncrono no se rompe la cadena tú recibes elementos de tipo publicador y yo lo transmito hacia afuera pero no me suscribo aquí si yo aquí me suscribo si yo hubiera dicho llamo a la base de datos ¿qué me devuelve a la base de datos? un publicador y ya le digo punto suscríbeme y me suscribo acabo de convertir esto en un método síncrono y hasta que esto no se finalice esto no devuelve el control entonces no me puedo suscribir porque evidentemente cuando tenemos mucho control yo puedo suscribirme y luego crear en paralelo otro publicador y devuelvo el segundo publicador eso sí se puede hacer entonces eso ya es muy complicado entonces no es bueno para cuando empecemos por lo tanto quedaros con eso en la copla que no es cierto 100% pero para un nivel medio es yo recibo publicadores no me suscribo los procesos y devuelvo la cadena ¿lo veis? y si manejáis bien stream vais a ver que adaptaros a aprobación reactiva es relativamente sencillo porque es ambos aprobación funcional ¿vale? solamente que este es asíncrona y esto no lo podéis olvidar que aquí no tengo el dato cuidado con esto que no lo tengo que tengo un publicador del dato ¿vale? otro ejemplo un map en stream ¿cómo lo hubiéramos hecho? fijaros yo recibo un stream que es un flujo de stream ¿qué voy a hacer? quiero devolver un flujo de enteros ¿lo veis? ¿no? ¿qué hago? cojo este flujo lo ataco ataco al método map y lo que hago es montar un objeto entero por cada stream que me venga y devuelvo repito esto es un método síncrono yo recibo todo el stream todo el stream a la vez yo lo procesaré y el tiempo que tarde una vez terminado devuelvo control y que devuelvo todo el stream de golpe eso es un stream distinto pero ya convertido ¿lo veis? a ver ahora que ocurre lo mismo voy a hacer la misma función que es convertir entero pero con programación asíncrona programación reactiva ¿eh? yo que puedo recibir un flujo asíncrono que podría ser algo como esto con tiempos dispares y luego completado o podría ser un flujo vacío con completado o podría recibir un dato y a continuación recibir un error ¿vale? ¿yo que voy a devolver? si tengo esto tengo que devolver otro flujo en lugar de círculos cuadrados que ya ha cambiado del tipo o si recibo un vacío yo devuelvo un vacío o si hay un error yo el error lo propago los errores siempre se propagan ¿vale? entonces ya ves cómo es el código ahora yo recibo no un stream de digo no un flujo no un stream de stream sino recibo un flux que es un publicador por lo tanto recibo esto yo cojo el publicador y lo transformo y lo devuelvo como un publicador ¿lo veis? miradme gramaticalmente los códigos no hay diferencia ¿lo veis? pero no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿eh? esto es programación funcional cubridura síncrona y esta es programación funcional y asíncrona con datos asíncronos pero claro para eso se hacen los proyectos para que tu vida sea fácil ¿lo veis? ¿vale? entonces eso sí una vez que apostamos por programación reactiva hay que mantener el tipo todo tiene que estar hecho con programación reactiva ¿vale? porque no puedo programar así ya una vez que me metan en este follo y tengo que salir de aquí ¿vale? pero si tenéis habilidades con esta programación esta será asumible ¿vale? por ejemplo ahora vamos a la parte de Angular a la parte de TypeScript ¿vale? por lo tanto este código está hecho con TypeScript ¿eh? y este proyecto el otro el rxjs ¿vale? entonces por ejemplo ¿cómo será esto en TypeScript? fijaros no es exactamente igual que con los streams porque stream está hecho con java pero la idea es parecida yo aquí ¿qué hago? recibo por ejemplo un observable en lugar de un flux ¿ve la diferencia? pues la verdad tiene que decir vale un flux es un observable un mono es un observable y todos es un publicador conceptualmente que es como el ser patrón ¿vale? pues esto es un publicador ¿de qué tipo? de tipo números que es lo que yo devuelvo ¿y esto qué es? yo que recibo un publicador de tipo string ¿lo veis? te digo ¿qué hago? le digo vale yo retorno cojo el flujo y le digo punto y aquí funciona un poquito distinto hay que poner punto pipe voy a encolar operaciones ¿qué operación voy a encolar? un map si tengo varios se separan por comas punto map punto filter coma tal coma tal no lo hace por punto sino de nada pero voy a decir hago una función map cojo uno y me creo un número con ese string función lambda en lugar de veis que ha cambiado también la simbología pero muy parecida en lugar de raya mayor es aquí igual mayor te confundirás a veces como siempre pero como me confundí llevado por otra que no sé dónde estoy ¿vale? y ya retorno ¿vale? pues está bien programado esto ¿dónde lo vamos a programar? en la capa de servicios en la capa de servicios de Angular cuando ya llegues a Angular vais a ver que tenemos componentes tenemos servicios igual hay una cadena ahí pues lo voy a programar así siempre no rompo la cadena en mi servicio entonces ¿quién se acaba suscribiendo? el último de la cadena ¿y quién es el último? el componente que es este de aquí el último de la cadena es el que está enganchado con la vista ¿vale? y este ya se suscribe y dice mira ¿y este qué hace? es el típico por ejemplo de que yo tengo un formulario y das a submit al formulario ¿no? cuando das a submit pasa el control a este método que está el componente y este es el submit y yo digo vale yo llamo al servicio y digo quédate ¿qué artículo? y le paso al artículo que acaba de rellenar tú en el formulario y se lo paso ¿a quién se lo pasas? al servicio el servicio dice yo me suscribo porque yo soy el último de la cadena el último de la cadena se suscribe siempre ¿vale? me suscribo y ahora me pongo a esperar y digo vale ¿qué puede pasar? de que todo vaya bien es la primera si todo va bien yo cierro mi diálogo se lo imagináis ¿no? un diálogo que has rellenado para crear y das a submit si todo va bien cierras el diálogo indicando que todo ha ido bien ¿lo veis? ¿no? si hay un error si por ejemplo este es hay un error aquí pongo la función de la onda el tratamiento de errores y te le pongo un mensaje y le dices ups no he podido crearlo y transmites el error que te diga la capa de servicio ups no he podido crearlo no sé ¿tienes internet? a lo mejor no tienes internet ¿no? ¿sabes lo que quiero decir? o cuando se completa este es cuando se completa y es vale pues en este caso digo oye mira el artículo aparte de cerrar el diálogo pones el artículo se ha creado correctamente y le pones un mensajito para no dejarle esa inquietud pero está funcionado ¿entendéis o no? entonces son matices ¿qué tienen aquí los publicadores? siempre tienen tres tratamientos cuando llega un dato cuando hay un error o cuando se complementa la señal ¿vale? ¿lo veis? ¿tienes que se suscribe? el último de la cadena porque acabas de romper la cadena y por eso no se suscribe el último porque ya no hay nadie más detrás de él el resto no se suscribe ¿no? 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 ¿no?